... Buenos días y bienvenidos a pleno Valle del Cocora. Esta mañana amanecíamos a esa de las 6 de la mañana y poco después nos íbamos hacia la plaza principal de Salento, donde hemos cogido uno de los jeeps, allí les llaman Willys Jeep, que son unos automóviles que tienen más de 50 años y es el transporte que se usa aquí. Hemos venido con él hasta el punto de encuentro del Valle del Cocora y allí hemos empezado nuestra caminata entre lo que parecía ser una selva realmente. Hemos sorteado ríos, hemos cruzado puentes naturales donde solo podíamos pasar de uno en uno por la peligrosidad. Y bueno, entre esa densa maleza y toda la humedad hemos llegado a la reserva natural de Colibrís. Unos pajaritos chiquitines que aleteaban 300 veces por segundo. Eso nos ha montado, no lo hemos contabilizado, pero bueno, nos creemos sus explicaciones. Y solo se nutren de polen, además. Una vez visitada Caima, que es la reserva natural, hemos empezado el ascenso hasta lo que ha sido la finca La Montaña, que ha sido 2.860 metros de altitud. Hasta ahí hemos llegado, punto álgido y cumbre de nuestra excursión de hoy. Y una vez llegado a ese punto, hemos empezado el descenso por todo el Valle del Cocora, viendo por fin las palmeras de cera, que como veis son altísimas y el valle está realmente plagado de estas palmeras. Hemos intentado contabilizar, pero no sabemos si más o menos son unos 25 metros de altitud hacia el cielo. Sean los metros que sean, realmente son una maravilla y este Valle del Cocora nos está regalando imágenes inolvidables. Desde aquí, muy felices y contentos. Un beso.